Bueno, hola que tal gente de YouTube, acá estamos con un nuevo gameplay de Assassin's Creed Chronicles Chinas Lo dije para el orto, pero bueno Y bueno, yo les había dicho que a las 2 de la tarde Iba a salir Rayman Origins y a las 4 el Assassin's Creed ¿No? De China Bueno, pero como me dieron muchas ganas de jugarlo, primero voy a jugar el Assassin's Creed Que lo voy a subir a las 2 de la tarde Y el Rayman va a salir a las 4 de la tarde como corresponde Así que bueno, empezamos Se ponchó Se había colgado, se había colgado, eso no me gustó No importa, todavía sirve, todavía sirve Voy a mostrar los ajustes del juego Como corresponde, cualquier cosa Cualquier cosa toque Tiene gráficas, ahí está No te deja elegir si lo querés en alto Ni nada, ninguna volvulsa Si, solamente lo recibe Lo puse en 1024 por 600 Porque si no Se cagaba todo Empezamos una nueva partida Porque lo puse para ver como andaba Normal, más vale Ahora sí Póngale pausa Póngale pausa Aquí está Y qué es el objetivo ¿Por qué continúe a resistir a nosotros? Bueno, hasta ahora. Mi tipo aún no está terminado. Es hora de salir de esta caja. Ok. Me voy a dar patadita. Perfecto. No me gustó mucho la... mierda. La interfaz de este juego, pero bueno. Vamos a completarlo porque es un juego más, un Assassin más, ¿no? Creo que no va a tener tantos bugs como los Assassin's Creed comunes. Espero que no. Esperemos que no. No sepamos. Mira la... Bueno, acá tenemos el rango de sensibilidad. Esto se ve más complicado. No sepamos. No sepamos. No sepamos. Lo hicieron pelota al señor. Sí, tiene un par de bugs. La sangre, por ejemplo. La sangre, como que la sangre desde cuando... No sepamos. Mancha de la mona. Creo que me van a boletear. Ahí está. Los Lucero. ...Los... Hay... No hay. Sí. No hay. Ok. No hay. Sí. Ok... Casi no llego... Yo corro por las dudas... Nadie sabe... Ok... Perfecto... Puta madre... Se parió... Si... Esta va a ser una serie... La voy a jugar hasta que se termine... Aunque sea para el ojete... Aunque sea para el ojete... Y no sea una ssinscript... Como el convencional... Otra vez... Pero... No... No es importante un... Un juego con gráficos... Si no con historia, no? Más vale... Lo que cuenta es la historia, carajo... ¿Qué carajo hice? No importa... Ok, ok, ok... Bien... ¿Me tengo que agachar? Si... Ok... No... Creo que volví a caer a donde estaba... Bueno... Ahora sí... Está perfecto... Perfecto... Me voy a agacharme... No... Fu... No... 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 Por acá. Ya me di cuenta de lo que tenía que hacer, que pelotudo. Tendré que prestar bastante atención. Ahí está. Tenía que agacharme. Y acá tengo que saltar. Y tengo que volver a saltar. Perfecto, perfecto. Saltamos la roca, saltamos la roca. Parkour cero, te digo. La verdad, parkour cero. Pero bueno. Perfecto, perfecto. Perfecto. Que carajo. No me la con la concha de la mona, me la redi. Bueno, no importa. Todavía sirve, todavía sirve. Opa, un lagazo. El lagazo es medio raro. Creo que el lagazo es un tipo de juego así, carajo. No, 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 no. No... No... No, 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 no. Ya le tomé la mano. Esa. 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 Híjole cuá. Por acá. Perfecto, nos escapamos del guardia. Si evitas que los guardias te vean, recibirás puntuación más alta, bla bla bla. No mates a nadie, no dejes que te vean para obtener una puntuación bla bla bla. ¡Ay no 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 no! ¡Apúrate, púrate, púrate! ¡Ay la madre mamá! Me cagé todo porque lo vi venir. Concha de la logra. Concha de la logra. Concha de la logra, es la pura joya. Genial. Ahora te quedes mucho tiempo cerca de los guardias. Bla 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 bla. Perfecto. Perfecto, perfecto. Genial. Los guardias tienen un icono de persecución permanece fuera de su alcance para evitar al derrotarlos. Ok, esta ahora Silva. Genial. Ok, esta ahora Silva. Genial. 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 Perfecto, perfecto. Perfecto. Dale la puta. Apurate. Dale. Usa. Si no asesina no es un asesino. Bueno, es asesinato. Acción upplay completada. No sé qué carajo dice. Habré matado algún pelotudo nuevo. Perfecto. 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 Soy un asasin. Asasin con todas las letras. Vamos a volver a tocar esto. Perfecto. Agachate. Puta. Malitas latas. No sé qué onda. Good to have you back, my friend. No sé qué agarrirle como una espada, ¿no? No sé, le chupo. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué chota dices? ¿Qué chota dices? Alarma. Uh, me la arrelió. La nuca. Perfecto, me la volvió a dar. Listo, perfecto. No tenía que hacer eso, ¿bien? No tenía que hacer eso, soy unidota. Y bueno, ¿saben qué? Me parece que me estoy cansando y lo voy a dejar acá. Pero bueno, vamos a darle un poquito más. Ay, no, 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 no. Vamos a matarlo a este tarajo. No, 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 no. Una patada en la cara le da. Así como, ¿qué? Le cogemos el de hambre y lo tiramos para acá. Le cogemos, corremos, como es que lo tuvo. No, 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 no. Ajá. 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 Yo, mi mala suerte. Buejo. ¡Que se me tome! Oh, esa no tenía esa. Ya agarramos una daga mufada rara. Ahora si. ¿Cómo me lo saco encima del puto ese? G, F. No es recomendable silbar, me parece a mi. Perfecto. Era eso. No, él tenía que matar. Perfecto. Esos son como puntos de control, me parece. ¿Por qué el AW no funca? Ah, tenía que recoger el cuerpo que es un supermodo. Perfecto. ¿Ya falta poquito? Creo. Calculo. Perfecto. Perfecto. Bastante choto el modo de juego, pero bueno. No importa. Es una jazzy. Con menos bugs. No, la verdad. Eso se puede agradecer. Ve para activar la vista de aila mientras patrulla. Bueno, la vista de aila es parecida a la que siempre es rojo y azul. Siempre. Ya dentro de muy poco voy a grabar juegos de PlayStation 3. Si Dios quiere. Es una jazzy. No, 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 no. Subí, puta. Subí, puta. Yo, subí acá. Estas es la concha de tu hermano. Abo tardarla más, 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 más. Más tarde un montón. Adiós Se van a calmar 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 Bueno como me mataron por Quincuagésima vez No sé como concha se dice Ay no tengo un lindo día Así que bueno Como me mataron por No sé cuántas veces Lo dejamos acá Hasta el próximo capítulo Que sería mañana Espero que les haya gustado Déjenme un comentario Yo no pido like nunca No me da el cuero para hacer esas cosas Así que bueno Espero que les haya gustado Saludos